Música Con 10 vientres pelón mexicano que me obsequió mi amigo el doctor Leopoldo Montalvo de Leija en Andama, Tamaulipas voy multiplicando poco a poco este biotipo hasta lograr producir hembras y machos rústicos con facilidad de manejo y económicos en su alimentación son ejemplares que cosechan su alimento buscando entre la tierra comer las raíces, el pasto, el coraje Música Música Música